Listo Bueno Está listo el té Un minuto ¿Dónde está la Lupe? Creo que se fue al baño ¿Se fue al baño? Ah, sí Me pregunto que tocará esta hora A ver, no te esperaba ¿Qué tal? Muy bien, no te había contado Pero hoy es cumpleaños de Krarens Hoy es cumpleaños de Krarens Se nos había olvidado Sí, vamos Ya vamos, ya voy Vamos, todos listos Espera Ahí llegó la Lupe Esquivamos esto Vaya, es muy bueno Ding dong Hola, narrador, rey Lupe y Berd ¿Cómo están? Bien, feliz cumpleaños Muchas gracias Pueden pasar Somos Somos los primeros Así es Ding dong Yo abro Hola Series de Playhouse Disney Channel Baby TV Cartoon Network Boomer Cartoon Network Y Tunkast Y Super Perro Y la Super Perrita Pueden pasarle Eh Muy bien Oh, me dio sed Krarens ¿Dónde están las bebidas? Ah, sígueme Muy bien Acá están Ok Está rico Muy bien Salud, rey Lupe Muy bien Muy bien Uh, mira un juego infrable No puedes hacer eso Porque te vas a sacar la chucha ¿Cómo dijiste, Krarens? Dije Te vas a sacar la chucha No digas eso, Krarens Es una mala palabra Oh, perdona, Rado Sí, así es Hoy es tu cumpleaños Ya casi tal Ni no podemos decimar las palabras En un cumpleaños Es cierto Como Mac, por ejemplo Como Mac Él no dice groserías Claro que sí Pero tampoco Hasta Windows Así es Vaya un juego infrable Bueno, tírate Muy bien Jaii Ah,"ihi Aלא Madre Arrodor ¿Estás bien? Estío, estoy bien Viste Te dije Que te Viste Te dije Que te vas a sacar la chucha Oye, Krarens Deja de decir malas palabras por favor Ups, perdón Muy bien, estoy bien Ni un rajoño ¿Estás bien, narrador? Sí, Windows Ah, sí ¿Jugamos videojuegos? Pues claro que sí Entramos Hasta traje la consola especial Bueno, acá tenemos Minecraft, Roblox Sonic, Super Mario Bros Angry Birds Tenemos también el Five Nights at Freddy Ese, no creo Bueno, Five Nights at Freddy's Tenemos Stumber Guys Call of Duty Black Ops Call of Duty Ghost Y muchos juegos Pues jugamos Minecraft Toma, muchas gracias Vaya, que bonita ciudad de aldea Así es Pero, ¿por qué tienes aldeanos? ¿Por qué son? Porque ellos viven ahí Ah, es cierto Me lo habías contado Bueno, seguimos ¿Construiríamos un líder? Claro Pero ¿Pero que tú no has construido un líder? Pero han construido el express No el líder normal Ah, bueno Vamos Mucho, mucho Más tarde Listo Construyamos el líder Qué esfuerzo Sí Bueno Vamos Hagamos una cosa Pues vamos a tomar bebida Vamos Eh, Sprite Está muy rico Oye, Wilton Sí, Granets Te me olvido decirte Ah, no importa Después lo recordará Porque hay un cumpleaños Que festejar Así es Vamos Adiós